Música Toma, te toca a vos Flayito tumbero, flayito tumbero Para la zona norte y oeste Ahí va, ahí va Y la mano de los negros viene arriba Te conocí En la esquina de mi barrio tomas una cerveza con los vagos Y tú te apareciste de la nada Me canto a mi amada, me canto nada Hiciste que probara tu pureza Tu narco corazón y tu belleza Sintiendo ese aroma aquí dentro Mmm, re loco, re loco, pedé Música Y así fue que me diste entre las manos Aquel blanco papel que brillaba tanto Y en ese par de líneas me decías Sí, lo que harías de mí Y te probé y así quedé Re loco, re loco, re loco, re loco por ti Y ahora te busco en todas partes Porque no puedo ya vivir sin ti Y te probé y así quedé Re loco, re loco, re loco, re loco, re loco por ti Y ahora te busco en todas partes Porque no puedo ya vivir sin ti ¿Qué quiere tomar lo negro ahora? ¿Quiere quedar re loco con la coca? ¿Qué quiere probar la fiva ahora? ¿Quiere quedar todas re locas? Me parece que sí ¡Ey, Néstor! El teclado se hizo mierda ¡Uy, uy, mi mamá! Y ahora sí, piso la joda Te conocí En la esquina de mi barrio Tomando una cerveza con los vagos Y tú te apareciste de la nada Te canto a mi mamá, tanto nada Hiciste que probara tu pureza Tu narco, corazón y tu belleza Sintiendo ese aroma aquí dentro Re loco, re loco por ti Y así fue que me diste entre las manos Aquel blanco papel que brillaba tanto Y en ese par de niñas me decías Sí, lo que harías de mí Y te probé y así quedé Re loco, re loco por ti Y ahora te busco en todas partes Porque no puedo ya vivir sin ti Y te probé y así quedé Re loco, re loco por ti Y ahora te busco en todas partes Porque no puedo ya vivir sin ti Re loco, re loco por ti Loco por ti Y ahora te busco en todas partes